Sistema de barrido de contravigilancia profesional Delta X G2-6. Detecta todo tipo de dispositivos de escuchas de RF de modo rápido y confiable, incluyendo análogos, digitales, constantes e intermitentes, que envían audio o vídeo, con y sin cifrado. Controlado por computadora portátil o tableta con capacidad prácticamente ilimitada de registro de datos y la capacidad de vigilar un área 24-7. Larga distancia de detección, 20 a 50 veces más larga, en comparación con detectores de RF tradicionales y receptores de campo cercano. Encuentra estándares móviles e inalámbricos, GSM, 3G, 4G, LTE, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, etc., en un rango de frecuencia de hasta 6 GHz, en tiempo real. Además de los modos de detección estándar, cuenta con modo de detección de rastreadores GPS, que permite encontrar dispositivos de rastreo ocultos en vehículos. No requiere un elevado nivel de experiencia por parte del operador. El Delta X G2-6 funciona en los siguientes modos, que son usados para la detección de un dispositivo electrónico espía. Actualización de máscaras. Preparación rápida para la detección. El sistema acumula automáticamente las transmisiones de radio y otras señales seguras existentes en el área, con el objetivo de ignorarlas durante la siguiente detección. Barrido de RF El modo de detección principal proporciona el máximo tiempo de reacción y la mayor sensibilidad. El operador puede mover el sistema durante la exploración. Análisis de señal Análisis, de modulación y ubicación física de las señales detectadas. Las señales sospechosas pueden ser inspeccionadas y localizadas de este modo. Vigilancia 24-7 El rechazo de transmisiones cortas y el uso de dos antenas reduce las falsas alarmas en este modo. Es apropiado para detección las 24 horas, sin falsas alarmas indeseables. Detector de rastreadores de vehículos Detección de rastreadores GPS con transmisión de coordenadas a través de redes móviles, ocultos en vehículos Detener, ver registro Revisión del historial de detección en la fecha seleccionada La tabla de señales, espectrograma, gráfico de cascada y de alarmas dan información completa sobre las señales detectadas y alarmas activadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!